Me esforcé muchísimo para terminar la carrera de ingeniería, es una carrera súper pesada, pero llegó el último día, el decano me entrega el papelito, yo recibo el papel y fue como, ¿y ahora qué hago con esto? Cumplí esta meta y ¿de qué me sirve? Yo desde que comencé a trabajar sabía que no quería estar en gabinete, porque muchas veces en la ingeniería las mujeres se les dejan la oficina y los hombres van a campo. Y a los tres meses efectivamente me llaman y me dicen, mira, tenemos estos dos grandes proyectos que vamos a empezar, uno de ellos era la construcción de unos edificios, unos hoteles en el sur del país y el otro proyecto era toda la rama social de la empresa, que era la construcción de escuelas rurales en el norte del país. Y mi jefe me dijo, elegí cuál quieres, cuál de los dos quieres. Yo que acababa de terminar la universidad, que había pasado por este momento reflexivo, del título, qué hago, cómo hago que este título sea útil para el Paraguay, se imaginan que fue lo que elegí, pero sin dudar mucho le digo, voy a liderar los proyectos de construcción de escuelas rurales en el país. Gracias. 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 Gracias.